Te ofrecerán las mayores riquezas Alabarán con creces tu belleza Te brindarán la luna y las estrellas Y te dirán las palabras más bellas Más no podrán llegar hasta tu sueño Ni conquistar tus más caros empeños Y has de llevar dentro del corazón Mi más sencilla, mi mejor canción Mi más sencilla, mi mejor canción Más no podrán llegar hasta tu sueño Ni conquistar tus más caros empeños Mi más sencilla, mi mejor canción 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 Mi más sencilla, mi mejor canción